Digo a todo el mundo cuando me dice que quiere ser hacker o que le gustaría aprender hacking o aprender seguridad informática, es que solo hay que seguir tres reglas de oro. La primera, leer, leer mucho. La segunda, practicar, practicar todo lo posible. Y la tercera, ser constante. Si alguien piensa que con verse cuatro vídeos en YouTube o leerse tres artículos o seguir cuatro tutoriales ya va a ser hacker, pues lo siento, esto no es así, esto tiene mucho más trabajo y es algo que se produce a lo largo de toda una vida. Hay que trabajar, estudiar, ser constante y dedicarle tiempo y cariño a esta profesión. Para comenzar, yo le recomiendo a todo el mundo que se lea algún libro. Los libros que yo suelo recomendar para empezar son cuatro libros de 0xWord, que los conocéis seguramente, que son el Depend Testing con FOCA, que es un libro que empieza desde algo muy sencillito como son los metadatos a explicar cómo funciona el discovery de objetivos de red y la búsqueda de vulnerabilidades en servidores expuestos en Internet. Es muy sencillito, muy fácil de leer y tiene un montón de demostraciones y pruebas prácticas.